Hola que tal chicos como estan? Hoy estamos en un nuevo video para el canal de Slender World Y si se preguntaran por que estoy aqui Ehh pues Es que Slender Murio Te lo dije, te dije que subieras gameplays de Minecraft Te lo dije Pues bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña introduccion Vale, la verdad es que no, no soy muerto Y pues bueno, era como una pequeña idea que se me ocurre ahi de repente Pero bueno, ella es mi hermana Hola chicos Ya venis, acabo de crear su canal, no me acuerdo creo que hace una o dos semanas Pero bueno, aquí en la descripcion tendrán su canal para que lo chequen Ya que también hice un video conmigo No lo se si este nerviosa porque es el primer 2.0 que hace conmigo Y también para su canal, así que pues nada chicos Estamos en lo que será aquí en el servidor de Cubecraft Para jugar unas partidas de Edwards Y vamos a jugar una dinamica muy muy diferente, muy especial Lo cual sería que yo voy a mover lo que sea el teclado Y a mover lo que sería el mouse Así que pues vamos a ver que tal nos van las partidas Ella también no sabe jugar muy bien Y bueno si, ya le agarro la onda, ya le aprendió Pero pues, vamos a ver que tal nos va, no? Entonces pues nada chicos, estamos aquí en Edwards Así que pues, vamos a una partida Y nos vemos adentro de esa partida Bueno chicos, nos encontramos en el mapa de Red Sword La verdad que ya había jugado en este mapa, la verdad está muy bonito Y bueno, vamos a ver que tal nos va Pues agarra el mouse compañera Y bueno, a ver, varia Varia, lo que sea, ahí vamos a agarrar el hierro Eh, la verdad no es muy experto en lo que sería el Minecraft Pero pues le está dando, le está ganando la onda Oye, no vas a quedar eh, gira, gira, gira Voy por el hierro Ve, con este clip vas a activar los generadores Ya te lo recuerdas, ¿no? Sí Vale, ahí está, bueno todavía no tienes Suelta, ahí está Perfecto Vamos, eh, la idea no recuerda de otras cosas Es la primera vez que ya juega a Edwards, ¿verdad? Sí Eh, porque yo me acuerdo que recuerde Es como se ha jugado pura Sky Wars Muy bien, muy bien Güey, nos llegan, o sea, nos llegan, güey Nos llegan No se salió Bueno, eh, agarra el mouse que está por ahí Vamos A ver Vamos en un casco y en una pechera Vale Y un patata Ah, sí, sí Con este lo agarra más rápido, ¿vale? No, así no compañera, ¿qué te pasa? Bueno, perfecto No importa, no importa Vamos a seguir Y bueno, está un poco nerviosa ¿Por qué no hablas? Eh, hemos entrenado esto, eh A ver Ok Ok, 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 o sea, deja ir el labialazo Vamos, vamos Agarré muchos zapatitos porque, pues, si se llenan a matar o algo así ¿Se guardan? No, ya los tiré What? Bueno, no importa, no importa Nosotros vamos a seguir comentando ya que, pues, luego se bugea Ya que ya, pues, no quiere hablar Ella nomás quiere, quiere fama, quiere subs Así que, pues, no, no se quiero Es cierto, chicos No se quiero a su canal Bueno, ya, dale, dale, compañera Porque si no, vamos a perder Eh, bueno, necesito que hagas bloques Bloques, bloques ¿Vale? ¿Listo una mazana? Ah, muy bien Sí, ahí, ahí, perfecto ¿Más? ¿Vas a...? Ahí está, ahí, ahí ¿Pero vas a agarrar más poco de... No, no, no tengo Vámonos, vamos a subir el huevo ya Vamos a subir el huevo Vamos, vamos, vamos Vamos a tapar el huevo, tápalo Tenemos que ganar Tenemos que ganar, así es Dale, dale Crack No Muy bien Eh, vamos a construir aquí Cuidado, eh Apreta el botón Este es que ya guarda Así que lo va a hacer rápido Perfecto, muy bien Eh, más perfecto Espero que sí ganemos Ojalá quedemos en un buen lugar Mínimo segundo lugar Hay que quedar en la final Porque si no, no vale Perfecto ¿Lol ya no tiene huevo? Este ¿Lol? Nos ganaron No, ya se murió Vamos al centro, entonces Pon los bloques Vamos Vamos Ay, vea Qué experta Bueno, vamos, vamos muy bien Ahí, ahí Ahí, perfecto Bueno, rápido Pon así No, 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 vale Ok A ver Listo Es que no habla, no habla Bueno, 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 no importa Esa es un diamante Ah, también se va a preguntar por qué está la silla oscura Así es que con el foco prendido Eh, nos da un pequeño, no sé, un rayo Ah, un rayo en la cámara Y no, no nos gustó eso Así que preferimos hacerlo así Prendiendo aquí con el flash de la cámara, ¿no? Así pues Agarra todo el diamante ¿Puedes? Sí Ahí arriba Ahí, perfecto Genial Muelo, muelo Allá, allá, allá Acá hay diamante Acá, acá la vuelta Acá la vuelta Acá, ahí Dale Agarra el oro Y vamos a estirar Vamos, vamos, vamos Vamos a formar diamante Llegar arriba Por ahí, por ahí, por las caras Ahí está, perfecto Agarra ese, agarra ese Muy bien, muy bien Así que vamos a bajarnos rápidamente Listo Y bueno Es novata, chicos Es novata Todavía no se va a comentar Muy perfecto Pero pueden checarlo ahí en su video Vente, gente, vente En cabrón, ¿no ves? Pon un bloque Ahí está Corre, corre, corre Luego quedan Juegos cinco equipos Y cinco equipos No está nada mal Así que vamos a darle Todavía podemos llegar Y quedar en un buen lugar Bueno, aquí De hecho sale al día Podemos chitarnos aquí Vente Tengo 27 diamantes ¿Qué hacemos con ello? No, vamos a la isla Vamos a la isla Vamos a la isla A ver Y eso luego Sube, sube, sube Creo que Ya no hay bloques Sí, se acabaron los bloques Listo A ver Agarra Bloques Perfecto Muy bien El hierro Todo es perfecto Está muy bien Ahora sí Ya le está agarrando la onda Toda vez Pero lo único que le falta Es hablar un poquito Porque si no Se queda callado todo el tiempo Lo que me gusta Es que está muy rápido Esto Mocos Tuvieron pagado por las escaleras Todo lo que sea El oro El hierro Agarra el hierro Perfecto Muy bien Y hasta las botas Falta las botas ¿No? Pon el hierro Pon el diamante Perdón Pásale Pásale Pero rápido Más rápido Está perfecto Luego les acabo de decir un huevo Ahí está Full hierro Chicos Es lo que queríamos Perfecto Así que pues vamos Una espada de diamante Y ya vamos a atacar O sea Es lo que queríamos Solo quedan 5 ¿No? 5 Así es Ajá 5 Green Pink Yellow Vale Aquí quedamos Aquí Aquí juntamos el diamante Mientras aquí pasamos Para la fruta Porque si no Se pone Está echando todo Bueno Bueno Aquí quedan 4 Aquí hay un mes Es muy importante No puede ser 2 diamantes A ver ¿Cuántos necesitan Para la espada? 5 No 12 12 ¿Aprenden eso? 12 12 Falteado Tenemos 11 Así que pues nada Chicos Es que la primera vez Que juegan La verdad es que sí Ni siquiera teníamos Una partida Bueno teníamos una Pero salió de la fregada Así que pues Esperemos que salga mejor Así que pues Agarra este Agarra Ahí, ahí, ahí Perfecto Mis videos que he subido Creo que solo he subido En el servidor de Cuba Sí, Cuba No ¿Cómo se llama? ¿Sky Wars? ¿Sky Wars? Sky Wars Sky Wars, sí A ver ¿Sube, sube, sube? Ya que en la partida que jugué Gané Ganó Sí, ganaste, ¿no? Sí Ahí pueden ver En sus videos, chicos Ahí está comentando Yo ayudándole atrás Diciéndole Comenta bien, comenta bien Grabando una, dos y tres veces Porque no le salía, ¿eh? La verdad Sí, grabamos Bastantes veces Para que me salga El video Sí, pero ya Yo creo que con el tiempo Va a proteccionar esto Así que pues no No hay que preocuparnos todavía Muy bien, a ver ¿Tenemos oxígena? Ahí está Yo le dije que la oxígena Es para que Dure más el oxígena El huevo Porque todavía no sabe Cómo se roba Ella piensa que se roban El huevo Pero no Se le destruye el huevo Si destruyen el huevo Morimos Yo pensaba que O sea, la agarraban Y se lo guardaban Y se lo llevaban A su A su Y dice Nosotros ¿Qué color somos? Sí, ay, lagazo Lagazo Siempre tiene que faltar el lagazo Somos el El rosita Vamos por ahí Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Cuidado, no me vas a caer No me vas a caer No me vas a caer Corre, corre, corre ¿Y tú, huevo? Ahí está arriba Corre, corre Cuidado, cuidado Cuidado Bueno Ahí está Sube, sube, sube Sube, sube Ahí, la vuelta, la vuelta Perfecto Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí está Lo tenemos, chicos Lo tenemos Estamos a punto de romper El huevo Hoy tiene otra opción Rompelo, rompelo Ahí está Muy buena No Sí, lo destruimos, lo destruimos Lo destruimos Lo matamos Lo matamos Sí, sí, sí Pégale, pégale Pégale, síguelo, síguelo Bien Síguelo, síguelo Míralo Síguelo, nos va a matar Sí Buenas, crack Mira Nos disparan, nos disparan Corre, corre Muérete, muérete Lo subió, muérete Lo subió Pero sí Aguanta, aguanta Sí Sí le destruí el huevo O sea, ya se murió Ya se murió Solo nos falta el pink El green y el yellow Vamos a vernos avanzar Corre Al lleno, al lleno Al lleno Perfecto Lo casi nos mata Porque no sabes mover Dale, dale, dale Ahí está Perfecto ¿Quién nos estaba disparando? Lo Estuvo muy buena esa Estuvo muy buena Era el Quién sabe Pero destruimos un huevo No tiene, no tiene cosas Vamos, vamos Vamos por el siguiente huevo Cuidado, no debes a caer Cuidado Derecho, todo derecho Yo corro, yo corro Aquí Gira, gira, gira Perfecto Yo giro, yo giro Ahora para allá Vete, para allá Ahí está Bueno Chicos, vamos a destruir Otro huevo No sé si está ahí Tenga huevo Así que vamos a ver Vamos por el Ahí está Ahí está Maldito Mátalo Vamos Miren, ve Está laggeado No, hacks Los hacks, chicos Lul, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Corre, corre Corre, corre Uy, mira, mira Pégale, sí, sí, no lo dejes de seguir Tíralo, tíralo, tíralo No lo dejes de seguir No lo dejes de seguir No lo dejes de seguir Uy, uy Lul, pégale, pégale, pégale Uy, muy buena Muy buena No dejes de hacer eso No dejes de hacer eso Tú sigue pegando Tú sigue pegando Tenemos que ganar esta Hijo de la... Frizo, pienso, pienso Estás muy bueno No dejes de pegarle O sea, pégale tú Cuando lo veas tú pégale Tú pégale, ¿va? Uy, que estúpido es Vamos, vamos Corre, súbete, súbete Súbete, súbete Sí, corre, mátalo, mátalo Uy buena, la ganamos, la ganamos Pégale, pégale Se nos va, se nos va Hay que matarlo, tenemos que ganar esta partida No manches, se nos fue Irán Qué lenta, pon los bloques Mira, ven, pon los bloques Cuidado, cuidado, cuidado Sí, le quitamos el huevo Pero puede servir de nosotros, pégale una manzana ¿Quieres saber dónde está? Corre, corre Pégale una manzana Ahí, en la comida Pon y agárrala, perfecto Vamos a ver si podemos hacer una oficina A ver si podemos hacer un poco más de oficina Ahí sí, eh Ya sabes, tenemos uno más Voy a colocar, colócalo, colócalo Ahí está, aquí, aquí lo guardamos No, eso de la chingada, no tengo espada No tengo espada, güey, no tengo espada, güey No tengo espada, pégale, pégale, pégale Lul Ahí sigue Pégale, pégale, pégale Lul, mira el lag No, no, mira los hacks, chicos Hacker, miren, miren, miren esto Miren esto, esos hacks No, no tengo nada con que tirarlo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Lul, esos hacks Lul, ¿lo viste? Sí O sea, en todo momento Ya parecía que... Pégale, 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 pégale No, ya valió O sea, es que ya Lul, de esa partida La parecía que la teníamos ganada, eh En serio Parecía que la teníamos totalmente ganada Pero bueno Hasta aquí vamos a ver el gameplay del día de hoy Espero que les haya gustado mucho, chicos Eh, vamos a hacer otro gameplay Pero diferente O sea, ya cada quien jugando Con sus dos manos Porque si no, así no funciona Y bueno Pues nada, o sea Ya no tengo nada más que decir, chicos Espero que les haya gustado mucho Les olviden dejar su like Aquí, la descripción Tienen el canal de mi hermana El último del video También va a aparecer Ya saben, en la pantalla Eh, para que se suscriban Pasen a verlo Y pues nada Ganó lo que sea el yellow Pues qué mala suerte Pues la verdad es que era muy Era imposible, ¿no? Pues teníamos que estar Sincronizándonos Y nada Me despido Y pues la dejas aquí Y nos vemos Hasta el próximo video Se despide mi hermana Adiós, chicos Así que pues nada ¿Tienes algo que decir? Eh, pues que Le doy un like al video Y que se suscriban al canal De mi hermano Ya que Es bueno jugando Estas partidas Y gracias a él Y bueno, ahí están Las palabras y nada Nos despido Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao